Ese baile, baile, salida, que corre el tiempo Pero aquí se va conmigo, con movimiento Ese baile, baile, salida, que corre el tiempo Pero aquí se va conmigo, con movimiento Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, va, va, moviendo Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, va, moviendo Voy bajando, lo estás sintiendo